Muy buenas a todos y bienvenidos otra vez a Genshin Impact Y en el último episodio liberamos a Storm Terror Ahí lo volveremos a convertir en Dablin, el dragón contento que no quiere matar gente desesperadamente Y básicamente acabamos de volver Al día siguiente hemos vuelto y hemos hablado con Amber Y nada, a ver que hay por ahí A ver, dominio Dominio de la cruzada Esto lo necesito Pero el de hielo, no ese Entra la variedad de Storm Terror Puedes sacar un poco de todo por lo que veo, no está nada mal Espiral del abismo Esto si subes de nivel es como una especie de torre infinita O algo así, no sé si será finita o no Pero Como que puedes ir ascendiendo o descendiendo No sé si será una torre hacia arriba o hacia abajo A ver por aquí que tenemos Nada Igual, ah vale No, tampoco Igual tenemos algo de la constelación que me han dado Pero no, tampoco tenemos nada de eso Vale Supongo que bien Eh, me da un poco igual esta parte Me interesaría poder ascenderla a ella Pero claro, necesito de esto que se consigue con la Regisvid El reto del globo del norte Eso podría ser ahí interesante Porque la Regisvid, crío Me la he cargado ya unas cuantas veces Y lo único que me da es esto El núcleo de escarcha Ah vale, porque esta es nivel 30 más Y esto es nivel 40 más Bueno, igual puede ser por eso Y esta, esta mierda cuesta muchísimo Estas son las paredes de la toma del viento Es un coñazo Bueno, pues nada Vamos a ir a Hablar con los habitantes de la ciudad Zilus Ay, que menos, tío Palomas Hola, pequeño Timmy Vamos a ir como mora Que parece que vamos un poco más rápido Aunque gastamos la estamina igual Pero bien, eh Bueno, y aquí hubiera alguna pasiva Que te hiciera gastar la estamina más lenta Zilus, maestro del gremio ¿Qué pasa por ahí, compañero? Vengan, vengan Será divertida En emoción de la aventura ¡Voyen, el nuevo abuso! ¡Voyen, el nuevo abuso! ¡Voyen, unused, vengan! ¡Voyen, voy a entrar al abuso! En este momento El abuso se abriste ¡No! El abuso a la estamina ¡¿Como se abriste la vida? ¡¿Ah, no, no! El abuso de la estamina, ¿no? ¡Cuáles son esas estamina! ¡Bueno trabajo! ¡Nunca, que te moleste! ¡¿Por qué te mude un poco? ¡No! Tengo que ir hablando con gente random Guay Un momento, dame un segundo ¿Casi? Ah, vale, pues vente El vino de vino de vino estaríamos tan condenados Un mundo sin vino, dicho sake, por cierto La monja también Así que esto es un terror de una realidad Pero no la habían visto pasar ¿Se habrán ido ya los Fatuis estos raros? Aquí, aquí Hombre, tú me suenas De algo, compañero ¿Qué pasa? Saeñera, ¿es un permiso? Haa, no me gustas ¿Como yo como a mi novio? Wow, tuve que responda al mi amor Como si, como si, la verdadera que me hacía la verdadera que me hacía la verdadera. Si, como si, el nuevo héroe del mundo está en el frente del mundo, tiene que ser un espíritu como un hombre. Gaiya se le hacía un poco de raro. Ah, ha, ha. Lo que he dicho es que es mi propio espíritu. ¿por qué? Hey, me he intentado cerrar la cabeza. He buscado un lugar tranquilo. ¿Dónde está la otra habitación? Es un trabajo muy difícil. Mejor, no se sienta la habitación de la gente. ¿Hmmm? ¿Ese tipo de pensamiento? Mola como mirar nuestro personaje a Paimon así como de re-comodicidad, a ver que dice la tonta esta. O sea que realmente... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Unos, que sean tres, coño, uno para Paimon Epílogo, la calma después de la tormenta, siéntate en la misma mesa que Amber A ver si te sientas en mesas distintas Sentarse Wow, que misión más complicada ¿Qué es lo que se ha hecho ahora? O sea que realmente Puedes Puedes no moverte de monstrad hasta que completes esta parte Lo que pasa es que conseguir experiencia para subir de rango sin haberte movido de monstrad Es un poquito complicado, la verdad ¿Está en el de los caballeros o estar en el de monstrad? A ninguno de los dos realmente Pero bueno, supongo que diría a los caballeros O a la ciudad en sí ¿Al conjunto? Ten por seguro que lo que yo sabré ¿Por qué? ¿Por qué? Después de una agradable comida A la sobremesa Un cafetito Toma una cerveza que te cagas ¡Feliz! ¡Claro! ¡Ah, no se la gusta! ¡Es un par de esperanza! ¡Claro! No tengo buena sazón, pero tengo buena sazón, ¿no? Sí, sí. Te lo hubieran dado como objeto para tener tubo, ¿sabes? Encuentra a Jin ya 20 en la catedral. Bueno, haría que te lo hubieran dado como objeto para tener tubo, ¿sabes? Encuentra a Jin ya 20 en la catedral. Lo de 20 no me lo habían dicho. Sí, voy a subir por allí, un puñado. Pudiendo subir por aquí, voy a subir por allí. Ya, claro. Igual debería subir al personaje principal, no vaya a ser que en algún momento me lo obliguen a usar de verdad. No es como en este caso. Voy a llevarla a Kiki. No sé, me gusta más llevarla. Podría haber escalado, pero me la va a estar prisa a escalar. Vale, vamos para adentro. Directo, os entiendo. ¿Es Bárbara? Es Bárbara. ¿Es Bárbara? ¿Es Bárbara? ¿Es Bárbara? ¿Es Bárbara? ¿Qué es eso? Así que, ¡tencúrra el rey! No hay ningún tipo de dinero de la compañía que se puede hacer. ¿Cuál fue su dinero de la compañía? No, 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 no... No, no, no... ¿No? No hay dinero de la compañía, no hay dinero. No hay dinero de la compañía. ¿Qué? ¿Puedo decirlo? ¿Esto no podía haber hecho antes cuando estaba destrozada y cuando no tenía poder? ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Tenku no la hay? ¡Ah! ¡No! 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 No lo sé, pero... ¡Tenku no la hay que ganar! Bueno, vamos a ir. Yo tengo que recuperar la realidad de Tenku no la hay que recuperar. Y la magia. 100% no es totalmente malo. Bueno, haría que terminar a Venti como tal. Aunque supongo que no puede ir a otra zona, así que... Sigo sin saber qué es este símbolo. Parece como algo de tema de curación, pero no me queda claro. ¿Y esto? ¿Qué dices? ¿La bruja de hielo? ¿La bruja de hielo? ¡Ah! 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 ¡Ah, no te hechers! ¡Ah! ¡Ah! Como es que he prestado los poderes de tu ama. Visualmente son espectaculares los combates cuando lo hacen por animación. He sigo vacilando hasta el final. Me sigo preguntando es que realmente lo único que tú quieres saber es dónde está tu hermana y saber quién es el dios que te paró. El dios que te paró y se llevó a tu hermana un tiempo después. Es una novela gráfica esto. Y ponen la musquilla ahí. Más o menos. ¿Por qué? Aquí. Fue el dios que tienes que caer dentro de tu mamá. A ver, ese cero se ha olvidado. Pero... ¡Es un malo! ¡Nosotros lo hicimos con su tratamiento de mi... ¡Este es lo que nos dijo! ¿Se ha ido? ¿Dónde está? El monstruo de la hermana del mundo... ¡Este es lo que le dijo! Se ha quedado en el momento de que... ¡Eso es un gato de... ¡Eso es un gato de... Jhin! ¡Eso es un gato de... ¡Eso es algo malo! Claro que lo sabe, pero si ya lo dijeron antes. Ah, que también sabe lo que le ha pasado, puede ser. Tampoco, Wenty ha estado en el fondo de ese bosque, ¿verdad? ¿De acuerdo con el pueblo de los cielos y el cielo de los cielos? De acuerdo, Jim ha estado en cuenta, pero... No me ha dicho que Bárbara, ¿verdad? De los cojones, el epílogo del epílogo. Qué huevos tienen. Vale, pues nada, supongo que es simplemente desplazarnos hacia allá. Tengo que subir, me da un poco de pereza, porque tengo que subir las estatuas de Nemo. Y sí que viene bien, pero joder, ponerte a buscar cada una de ellas por ahí perdidas. Porque no se marquen en el mapa, aunque las hayan visto. O sea, tienes que ir buscándolas otra vez. Y cada vez. ¿Qué pasa? Pues no lo sabíamos, la verdad, porque no lo habían dicho hasta ahora. Hablaban de las visiones, pero no decían que eran. Genshin Impacto Entonces, ¿qué es esto que colga de tu cintura? Genshin Impacto 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 De las recompensas Nivel 1, nivel 2 ¿Qué es esto? Espiral del abismo, una reliquia tenida de un cofre Artefacto, aquel que lo encuentre sea Amado y respetado Oh, bueno Para crear armas Ese es más tocho Más tocho Nivel 8, tercera sala No tengo ni puñeterísima idea de lo que va esto Vale, vamos a ver un momento El tema de los dominios, todos los que no he abierto Vamos a ir a buscarlos Vale, ahí no he ido Seguir Vamos a ir desde aquí, por ejemplo Podré llegar bien No sé, por ir viendo un poco el mapa Entonces A ver Una duda que tengo yo ahora también, que me corro Es, como jefe ahora es Dublin Uno de ellos, el que me faltaba No, sigue estando en incógnitas He sido sin saber quién es Eh, tengo que ir para allá Sí, parece, ¿no? Sí, pero allá ya se me han desbloqueado todos Entonces puedo ir a cualquiera Lo cual es bien Nueva misión El tema de pala Eliminar a los monstruos y salvar el teme What? V para navegar V Bueno, pues nada Que le den Desaparecen las cosas, tío Esto es el mayor fallo que le ve a este juego Desaparecen las cosas demasiado rápido No te da tiempo Torbellino ascendente Constelación nivel 2 Recarga la energía un 16 Más 16% Torbellino ascendente Eh, activar Tampoco perdemos nada Por correr Al fin y al cabo Conforme vayamos avanzando en la historia Se supone que se tiene que desbloquear entero Así que No hay ningún problema por ir haciéndolo Vale, está abajo Está aquí Pero abajo Hola, ¿qué tal? Explotó Yuhuuu Para abajo Vale Pidemos esto Condensado de deslimo Vale Pues vámonos Está aquí en la parte de abajo Por lo que dice Coño, he pensado que sois macho Sois pesadísimos No me interesas ¿Dónde está? ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! En teoría está aquí ¿Qué pasa, compañero? Ven aquí Pero ven aquí Vale, tú Pesado Fuera Tú Pesado Fuera Se te lo gusta Vale Este fuera O de pájaro Que imagino que no era lo que tenía que coger Pero vale Te lo compro Una papa ¿Dónde narices está? Dice que está a la misma altura que aquí O sea, ¿no tiene que estar muy lejos? Igual aquí a la vuelta Quizás Ah, mi hijo Aquí está Vamos a activarlo En este consigo florecitas En el equipo actual falta piro O sea, principalmente tienes que llevar piro Vale Vamos a cambiar a este Lo dejamos ya cambiado Utilizamos a esta Vamos por adentro Empezar Empezar No me he dado cuenta que podía empezar directamente Si no, lo hubiera hecho directamente Pero bueno Eh... Las cosas que pasan A ver Eh... Al activar la reacción de derretido Ocurrirá una explosión de energía Que infringe daño a los oponentes cercanos Por eso igual me... Pide que vaya con esta Para poder activar derretido Pues sal de hielo Entiendo Sí Toma Ahí Que no me des Bueno este hombre La tengo muy bajita de nivel Eh... La arma está bien Pero... La tengo bajita de nivel Fuego para todo Eh... Me ha congelado ¿Cómo me ha congelado? Vale, los pequeñejos Me ha pillado de mi lado, ¿no? Fuego por ahí Pero ¿por qué atacas así? Vete para allá Ahí un poquito para allá Porque ahora se quema Ah, vale Porque tenía Ahora que me acuerdo Tenía una probabilidad De quemar En el combo mío Que a ver Tiene sentido Ya que es un personaje Que ataca algún juego Lo normal es que tenga Alguna probabilidad De que su armamento Meta el daño por fuego Mira, voy a activar La ulti ya La siguiente ronda Coño ¡Eh, eh, eh! No lajas A ver que curemos también a... A la otra Pues si no hay manera Porque me da falta seguramente Me quedan tres minutos Para completar esto Entiendo Bueno, intento, compañero ¿Qué pasa? Te reviento Te debo meter fuego En algún momento Entiendo Ahí está No, corre Corre Ven ahí ¡Hombre! ¡Eh, eh, eh! Relajad Ahí Ulti Y no estando Y creo que ya Este es el último tonto Me meto un huevo de daño, eh Cuando se hace que no es mal Hombre, supongo que el arma también influye La verdad Ah, para estar por ahí, hombre Te muriste, güey Tengo que seguir avanzando Ah, vale No, es el árbol Tachi Recompensa ¿Qué me darán aquí? No, no No me he fijado Ah, eran las florecillas De estas Que valen para decir Algunas partes de set Bueno Algunas, digo Anda, aquí la de Dios Del set aventurero Vale, pues nada Salgamos Hacemos un... Vamos a hacer esto del desafío A ver cómo va Que tengo curiosidad Sigo queriendo saber Qué es este elemento Parece como si fuese curaciones O algo así Vale A ver Era así una vez Un glorioso reino En los cielos Bueno ¿Nani? ¿Qué es lo que se ha ocurrido? 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 Otro día Atrapamiento Tiempo restante De este periodo 18 Recompensa Del PB actual Estas armas Cansa nivel 30 Del PB Del Gnóstico Y os coge un arma Del cofre PB Pues vale Coño Este es el pase de batalla ¿Qué narices? Bueno ¿Te dan piedras de esta de invocación? Pocas La verdad Poquísimas Por lo que veo Pues te dan nada ¿Te dan 4 o 5 en total? Ah bueno Aquí por lo menos Te dan algo ¿Y esto qué es? Iniciar Completa Los encargos del día Consume 150 puntos De resina Original Llevo gastados 80 Recoleta 100 especialidades De Monstar Recoleta 100 especialidades Del Yue Completa Un desafío El nuevo norte Todavía no he ido Al nuevo norte Pide 50 deseos Nunca he pedido deseos Consume 5000 puntos De resina Pero tú estás Loco Coño Completa el desafío De la espiral Del abismo 8-3 O sea que también Tenemos pase de batalla Bien A ver Aumentar el daño Normal y cargado Al crítico de ataque Y tal No me llama mucho la atención Medula de la serpiente marina Esto me llama espada negra Hombre Guapa está Perla solar Esto imagino que será para los magos Dentro de los 6 segundos Después de realizar un ataque normal El daño De habilidad elemental Y habilidad definitiva Aumenta un 20% Dentro de los 6 segundos Después de lanzar Una habilidad elemental El daño de ataque O sea que puedes enlazar Y tener un daño aumentado En ambos casos Arco esmeralda La cazadora Golpear con un ataque normal 50% Porque ya crea un ciclón Que atrae a los enemigos cercanos De forma continua Este es más o menos La ulti de De 20 Más o menos Porque claro Tienes un 50% Este efecto puede ocurrir Una vez cada 14 segundos Y el tornado dura 4 Y la lanza Lanza del duelo Perla de crítico 8 De 6 Bueno Ahí están Aumenta el ataque Un 16% Y La defensa Otro 16 Cuando haya menos De 2 enemigos Aumenta el 24 Toma ya Mola Dámelo Pied Puedes comprar niveles Y todo Que virguería A ver Un momento Mejora 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 Bueno si Espera Amona Afinch La puedo ascender No Esto de donde se salía No si es electro Esto si que lo puedo hacer Y de hecho ya me dio uno Me faltaría esta pieza Que es de Electro también Pero del nivel más alto Igual a la que han subido de nivel Si que podría Es que no lo sé Si que podría sacarlos Puede ser A ver Que más tenemos por ahí A ver Aquí Encargos No dominios Hemos visto que aquí sale todo esto Jardín estival Valle de los recuerdos Vayamos De aquí no Creo que no llego mal A ver Seguir Teletransportarse Vamos a ir para allá Vamos a ir haciendo un poco Más o menos Los 20 minutos Más o menos Que quedan de De directo Porque no creo que esté ya mucho más Voy a dedicarme un poco a esto A ir buscando Un poco todo ¿Vale? Es allí el ganante ¿No? Es ese de allí Entiendo ¿Os habéis dado cuenta Que me encanta el personaje de Kiki ¿No? Más que el de Mona O el de Phil No sé Los animes Siempre los personajes Los personajes Que son Loli Siempre me llaman mucho la atención Me resultan siempre muy graciosos Incluso La típica Loli esta Que es súper Si esa Que no Que es totalmente inexpresiva ¿Sabes? Incluso esa Me resultan divertidas Supongo que por eso Llevo aquí Casi todo el tiempo También que guantazo Se ha llevado La pobre La pobre De Tian Li Vale Aquí tenemos Más flores Esto ¿Qué narices es? Milagro Conjunto de artefacto Dos piezas Resistencia elemental El daño de resistencia El daño Elemental Perdón Recibida aumenta La resistencia Correspondiente a un 30% Flor de milagro Pluma de milagro Ros, cáliz Y aretes Ah Pero aquí no puedo entrar Me cago en tu padre Bueno por lo menos lo he desbloqueado Eh Así que algo es algo Eh Vamos a mirar otro entonces Eh Dominios Era Sí Eh Pero no me lo marca este ¿Por qué? Vale Porque es este de aquí abajo Vale Valle de los recuerdos Domine de Guyun Vamos a ver Este ¿Dónde es? Cojones Este me pide No tomar viento ¿Esto qué es? Y postasis geo Anda Que estás ahí Está ahí Y como narices Llegó hasta aquí ¿Volando? O nada Dando ni de coña Vamos Es imposible Está muy lejos Y ya este tramo Te costaría un poco nadarlo Hombre Igual de aquí A aquí De aquí A aquí De aquí A Igual Vale Y esto ¿Qué narices es? Regis Vipiro Toma ya Así que aparecen Nuevas criaturas Aquí tenemos El árbol congelado Que este ya lo he hecho Varias veces Ah mira Ahora me lo marca Muchachi Pues me faltaba El geo Que está aquí Y me ha aparecido La regis Vipiro Que no la tenía marcada No me la había encontrado La verdad Porque si os dais cuenta Además por esta zona Si lo veis No he pasado La verdad Así que Uff Qué putada Precisamente me ha tocado Con un atamal Por saco Vamos a mirar otro Vamos a mirar este 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 me pilla Un poco mejor ¿Y esto qué es? Oceanida Una forma de vida Increíble Podemos ir ¿No? ¿O qué? Costa de recoger El tesoro Vale Vamos a ver Ostras Igual el combate Contra este bicho Es igual un poco complicado Vamos a intentarlo Tengo curiosidad Porque las regis Ya las he visto Los cubos esos raros También los he visto Pero Oceanida No sé ni lo que es Bicho de agua Vale Sí Te dará cosas de agua Vale Bien Claro está Pero que no lo he visto Quiero verlo Y a ver Cómo se llega hasta él Ah vale Tiene una plataforma Ahí en medio Ya decía yo Tío Pues no Voy a estar jodido Para luchar Contra Si es agua El crío debería ir bien Para hacerle pupita Recupera resistencia Coño Vale Es un bicho que vuela Sin un lugar Por el que fluir Incluso el agua Más pura Envidiaría A los seres vivos De ambulantes Ilusiones del agua Se han unido A la batalla ¿What? Vale Vamos a echarnos Una mano Porque si no Vamos a estar jodidos ¿Me diste wey? No puedo atacarles No puedo atacarles En el aire Vale Necesito Necesito Luchar a una arquera Buena puntería Me gusta Tu burro ya Coño Pero como me ha dado ¿Dónde está el bicho? ¿Aquí? ¿Aquí? Si puedo luchar contra ti ¿Qué para contigo? A ti si que te puedo dártelo bien Pero claro Si lo tengo al bicho Volando todo el rato Va a ser un poquito complicado Coño Coño Que viene Caño Estaba deseando descongelarse Eh A ver te lo digo Que viene Que viene Que viene A tomar el viento Vale Cada bicho que mato Si tierra firme Las criaturas terrestres Se vuelven incapaces De hacer nada Vale Parece que Cada bicho Está empezando a hundirse Perfecto Poder del agua Reside A tomar el viento Más pases un grado Porque os lo peso Que viene Que viene Igual con Con esta Para lanzar vaporizado Y ir haciendo Un poco de cada Como no es que Ya de por si Tengo el daño aumentado Contra estas criaturas Porque ya Tienen debilidad Por la parte de agua Porque ya Esta espada Tiene el daño aumentado Contra Y eso es que tengan El elemento de agua ¿Cuánto ha pasado Ibar? Una tontería Vale Vamos a curarnos un poquito A ver si no me van a calentar ¿Qué nivel tiene 37? ¿Dónde ibar? ¿Dónde te quedé? ¡Ah! ¡No! No, pero tío Que estoy huyendo Eh, ¿se están regenerando? ¿Se están regenerando? Uh, esto va a ser un problema La E, coño Dale, dale, dale ¿Dónde va? ¡Flipao! ¡Vamos! Un golpe ahí fuerte Que esto sí Enfríalo Luego lo he desbloqueado ¡Joder! ¡Cuánto me da! Dale, dos golpe Con estos Que salen corriendo Es un tostón Porque los tengo que ir siguiendo Venga, baja Que a ver Que acabe con uno Venga, un poco más Vale, uno menos Eso lo tengo que preocuparme De este A ver, mira lo que tanquean Y aparte es que Yo sigo pensando Que se están regenerando ¿Eh? ¡Hasta luego! Se están regenerando De alguna manera Míralo Míralo Para ti Míralo Míralo ¡Uff! Venía a contaminarlas, yo no contamino nada ¡Coño! Lesiones de agua se han ido a la batalla Más pájaros ¡Son patos! ¡Coño! ¡Corre! Hacen pupita ¡Coño! ¿Cómo me cargo esto? ¡Coño! Vale, no son muy duros, por lo tanto Uno o dos me lo debería cargar relativamente rápido Me ha dado, me ha dado, me ha vuelto a dar Ya está muy peo Vale, uno menos A ver, soltamos esta por aquí ¿Se ha muerto? ¿O se ha pirado? Me ha quedado muy claro ¿Se ha muerto la otra también? Sí Vemos qué sucede cuando pierdes tu punto de apoyo Me la he quitado otra Porque si me dejas con pocas plataformas, pues me jodes Eso también me la hundes Que mi poder no se agote en vano Coño, una rana Coño, ardillas Coño, que guantazo ganado, ¿eh? Madre mía, que guantazo pegas, ¿no? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces mierda? Te lo miento Hombre, he tenido suerte de que fuera de agua Porque si no, ya te digo yo que me hinchaba, ¿eh? Me ponía la cara guapa Vale, ya está Ah, vale, que sale aquí Uff, así complicado, ¿eh? Menos mal que tenía a Kiki Porque si no, ya te digo, pero... Corazón purificador Tomo Oye, tuyo, pues ni tan mal, che Agua eterna de una oceánida Aunque se... Joder, con quitar las cosas rápido, que agonía Reloj del verse que... Eso ya lo tuve antes El diamatorridencial, esto quitaba los estados de agua Más rápido, pero bueno, me da un poco lo mismo, la verdad Ah, pues no me esperaba para nada esta criatura así Como enemigo, ¿sabes? Me ha gustado, la verdad Como enemigo está bien Vamos a subir... Tú estás ya al máximo, tú estás ya al máximo Tú te quedas ahí, compañero Eh... Este... No Este... Cuando hablaba del príncipe me he recordado a este Que este es de tipo mago de hielo, si no recuerdo mal Sí, es tipo mago Como tal Constelación Bueno, todo más o menos la misma Ahora más, utiliza un espadón que te cagas O sea, que este también de vez en cuando, si nos viene bien, podríamos... Hay una combinación por personaje de... Bueno, que lo hemos visto antes Ah, bueno... Logros No sé, yo voy encontrando cosas rando Completa la misión del arconte de mon... en monstad Bien Completa canción del dragón y la libertad Bien Ser rescatado por Dublin Bien O sea, está escrito que te iba a rescatar ¡Ey! Me falta uno, me falta este lado Especialista Especialista Enfría, lo congela a un enemigo de forma continua por más de 10 segundos Por lo que dura mi ataque Si dura 10 segundos, pues lo puedo congelar durante 10 segundos Si no, pues nada Ehm... Hay una combinación de equipo Que es consonancia elemental Que... Reduce... Si lleva el fuego, reduce el tiempo de... El elemento, por ejemplo Si lleva la 2 de hielo, reduce la duración de los efectos de electro Y aumenta la probabilidad de crítico Contra oponentes afectados por crío o enemigos congelados en un 15% Si aquí, por ejemplo, me meto 2 de hielo Se activaría este, entiendo Digo yo A ver, vamos a hacer la prueba Voy a quitar a Chanlin Y voy a meter a este, por ejemplo Por poner a alguien Se ha mirado esto Correcto Se activa este Y de todas las resistencias, un 15% Ese lo pierdo, vale Es cuando se repite alguno Cuando alguno se repite, entonces se activa otro Vale, solo puedo tener un efecto activo a la vez Yo creía que se podía sumar al otro, pero no Parece que no Pues... ¿Dónde está? ¿Con quién...? Aquí Volvamos a empezar Es un poco más... La verdad Pero bueno A ver, íbamos para... Aquí Así que seguir Vamos a teletransportarnos desde aquí Y vamos a ir para allá Combate está bien Me ha llevado 20 minutos a dos, eh, con la tontería Ha sido un combate corto, precisamente Que digamos Eh... Vale ¿Cómo no lo hice yo hasta allí? Porque estoy en una maldita cueva Coño, este... Este fue de los últimos tepes que saqué, eh Además hace muy poquito Vale, pues espérate En vez de este Este, no es que este me va a pillar el peor Ah... Qué mal Qué mal, qué mal, qué mal Bueno, supongo que igual sí Tendré que escalar la montaña por aquí Porque la otra opción es dar toda la vuelta por aquí Como que me da toda la perezota del mundo A esta aldea ni he ido O sea, tengo todavía cositas por ver Así que bueno Poco a poco, supongo Recompensa por... ¿Eh? Espera, espera, espera Recompensa de rango de aventura Recompensa por procesar ingredientes Vamos a monstras A ver qué es eso Y ya como llevo ya 56 minutos de este vídeo Vamos a ver qué son estas recompensas Que tengo curiosidad y... Se acabó ¿Puedo cocinar yo? ¿Sí? ¿Puedo cocinar yo? Eh... Que puedo ayudarte Hay algo que quiero preguntar ¿Qué puedo hacer por ti? Dime, ¿hay algún evento reciente? Hay un evento de degustación de ensaladas ahora mismo Aquí tienes Si te gusta puedes visitarme cuando quieras Toma, mando una ensalada así de free Que puedo ayudarte Eh... Hay algo que quiero preguntar Nada... Bueno, tengo que preguntar ¿Cuál por tu aspecto debería ser un viajero? Su clima templado, agua limpia, produce las mejores manzanas de todo Vale, eh... No era lo que quería saber, pero vale Suponía que sería aquí Porque ponía lo del buen tal No sé A ver, un momento Es de aportarse a monstras Pero no especificar dónde que ni por qué El lugar más amenado de la ciudad Bueno, después de la taberna Claro, el restaurante es el sitio favorito por los glotones de monstras Si no pudiste conseguir una mesa Tienes la opción de pedir para llevar Vamos a ver Con la subida de nivel Recoge recompensa de rango Aquí me dan una esta de invocación Y en el siguiente me dan una corona Es un set de cuatro piezas Corona del adiós Creo que algo de eso ya ha salido Uy, este reloj Piedra atrapaluz Vale, parece que es corazón del viajero Pero no es ni siquiera el mismo que este, ¿no? Ah, no, es corazón del viajero También Es del mismo set Vale, este también será... Vale Y esto Otro para invocar Veinticinco ¿Esto qué es? Material de mejora de personaje Vale, este es el que... Y esto Qué bien Ah, mira, y aquí me llaman de estos Chachi Supongo que son los que necesito para subir al personaje de nivel A los posibles personajes de nivel Porque me da a mí que... Si le tengo que dar ascender... Necesito tres O sea que tampoco me valdría Porque con eso saco una Me siguen faltando dos Así que, fuck Fin, rango de aventura veinticinco Así que tampoco tengo ninguna prisa por conseguir las cosas En fin, creo que lo vamos a dejar un... Eh, tengo una misión por allí Voy a ver A ver que me cuenta este hombre Hola, ¿qué tal? Es un momento en que puedo ayudarte He asoído hablar de la guardia de Stone ¿Cuál dice? Son unas ruinas en las buenas de Monstar Mientras Stone Terror vivía allí En una infranqueable tormenta Nadie podía pasar Así que nunca se exploraron Los minerales de cristal de la zona Dice que la tormenta al final Este es el mejor momento para extraer minerales Pero con tantas cosas que necesitan ser reparadas en la ciudad Shuls no puede ocuparse de todo Así que no puedo irme Por eso tú echar un vistazo Pero si encuentras algún cristal Trae algunos contigo Deja que yo me cumple Vale Habla con Warner Que puede ayudarte Me voy a resolver los cristales Todavía hay mucho trabajo Tengo que poner todo el empeño en ello Vale Que puede ayudarte ¿Quiero forjar algo? ¿Puedo construir algo? De esto nada la verdad De hecho creo que la única que puede hacer Sería una de estas Una Claymore Y tampoco me llame mucho la atención ¿Ayuda alguno de estos en algo? En nada Perfecto ¡No! Voy a forjarlo todo Cantidad Uno Vamos a tirar, eh En total Cola Recoger Confirmar Recoger Confirmar Forjando dos Está trabajando en ello Obtén tres Puedes recogerlos ya Pero bueno No esperamos los cuatro Que total Y vamos a ver lo que le cuesta el último Pero no tengo ni idea ahora mismo De cuánto tiempo le llevaba Creo que era bastante ¿Cuánto era hacer uno de estos? Tres minutos Ah, flipas Vale Pues nada, esperemos un poquito Lo recogemos Y ya lo dejamos así estar Y ya está Así que nada, bien Hombre, hemos terminado hoy Lo que es la historia Y el epílogo Del epílogo Lo cual es un poco redundante Que te abre un poco el paso En la siguiente historia De todas maneras Ahora, un momento Vamos a salir Si miramos el mapa Si miramos el mapa Tenemos todo muy bloqueado Vale, pero por aquí Se podría intuir Algún camino Que esto fuera otra zona Porque si veis Cordilleras de montaña Se ven zonas Por las que igual podríamos pasar Esta playa por aquí Esto podría ser un paso Eh... No sé Hay un camino por aquí Que se pierde Hay otro que se pierde por aquí Bueno, esto igual Se termina aquí arriba Y ya está sin más Pero esto podría ser más zona Que ahora te acercas Y pone abismo Que te puedes suicidar por ahí No hay nada Es como... Como en la época vikinga, ¿no? Que creían que... Te caías por los lados, ¿sabes? Un poco ese rollo Bueno, yo hoy en día Los terraplanetas Creo que también creen algo similar Pero eso es otra historia A la que no voy a entrar ahora mismo En fin, a lo que me refería Es que... Eh... El... La... Espiral de la misma Empieza así Qué movida Bueno, eh... A lo que me refería Que... Ay, por favor Que... La cosa es que ahora mismo Solo están estas dos partes Esta es la parte de Mondstadt Y la parte de Liyue Muy bonitas las dos Y muy curradas Pero... La idea es que vayan sacando actualizaciones Por lo tanto Entiendo que... Este mapa no se quedará así Que luego esto continuará por aquí Eh... Igual sigue hacia acá O igual luego tienes que tomar un barco Irte a algún sitio Igual este barco lo puedes coger en un futuro Para... Venir aquí O para ir a la siguiente zona Vete todos a ver A ver cómo... Cómo se desarrolla la... La cosa ¿Quién sabe? Habrá que ir viendo A ver cómo deciden ellos Abordarlo Pero bueno Ya veremos Vale, ha terminado No, está todavía forjando Le queda poquito ya Vale, entonces eso Pues con el tiempo Eh... Irán haciendo actualizaciones Irán sacando A la historia avanzada Porque ahora seguramente seguirá avanzando Pues yo creía que solo estaba la de Mondstadt Pero veo que ya tienen incorporada por lo menos Por lo menos el principio de la de la siguiente zona La de Liyue Así que... Imagino que... La movida será eso Irnos a Liyue Y empezar allí Conocer al otro... Eh... Arconte Voy a decir Dios Pero bueno, sí, Dios Conocer allí al otro dios Intentar verlo de alguna manera Hablar con él Y a ver qué nos cuenta A ver de qué va su movida A ver qué hacemos Y cómo lo hacemos Necesito mierda de estas, tío No sé cómo hacerlas Las puedo sintetizar en teoría Supongo lo que me falta en nivel, eh De todas maneras Así que bueno, en fin Nada más Eh... Gente, lo he dicho Nada más Eh... En el siguiente episodio Supongo que iremos a Liyue Y comenzaremos la historia de Liyue A ver cómo va El... El dios de allí De Geo A ver qué tal En fin Eh... Supongo que nos volveremos a encontrar Los de crío Más adelante Seguramente sean los malos Malosos del final O casi final del juego Así que seguramente Volveremos a... Me voy a cagar en la madre Que os parió, eh A los callarsus Entonces... Al fin y al cabo Puede ser que vayamos viendo A Signora y a los demás De los... Fatui Por ahí dando por culo O por todos lados Pero no consigamos, eh... Una historia final O un final verdadero Hasta que no completemos igual todo Así que en fin, nada más chicos Eh... Gracias por haberme visto Gracias por haber estado por aquí Gracias por haberos pasado Tanto los que estáis Los que os habéis quedado Como los que os habéis sido Así que nada más gente Espero que os haya gustado Y hasta el siguiente vídeo Hasta luego amigos Hasta luego Y hasta luego Twitch Chido y... Oh no...